Chachos Mira me estoy desfixiando todo de este Hágame te pesas No me vas a apagar todo ¿Cuántas centros para acá? No me vas a apagar ¿Cuántas centros para acá? Espérate No ya Tienes que contar 10 segundos Fuera fuera Una sonrisita Aja los 10 segundos Mira todo esto está echado No ha pasado el tiempo Ya pasó Ya conté demás